Y el Hospital Provisional de la Policía Nacional Civil ya se encuentra preparado para recibir a los agentes de la PNC que resulten afectados con COVID-19. Pues a la fecha sólo se está esperando la inauguración de ese centro. Hasta este miércoles 20 de mayo, estadísticas oficiales de la Policía Nacional Civil reportan un total de 139 agentes infectados con coronavirus. 700 se encuentran en cuarentena. Según lo dio a conocer el Subdirector General de Salud Policial, Jorge Cifuentes, quien asegura que el Hospital Provisional Construido en el Club de la Policía Nacional Civil ubicado en la zona 6 capitalina está listo. Sólo esperan fecha de inauguración para iniciar a atender a agentes contaminados con la pandemia. Más o menos tenemos alrededor, un poquito arriba de 100 agentes, ¿verdad? Que pues ya han sido examinados en su hisopado, han dado resultado positivo, ¿verdad? La mayoría se encuentran en los hospitales del Seguro Social y los demás pasamos un poquito más de 500 agentes aproximadamente en cuarentena. La mayoría están en cuarentena en sus casas, en sus domicilios, están siendo monitorizados. Tenemos ahorita un grupo en la DPPS porque ahí dieron dos agentes de esta división positivos y tenemos a un grupo en cuarentena, los cuales están asintomáticos. No tienen ningún síntoma, todos los días se les evalúa, se les proporciona su alimentación, se les lleva su kit para que hagan su higiene, verdad, personal. El Hospital Provisional de la Policía Nacional Civil tendrá una capacidad de atender a 55 agentes.